Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Y yo sigo aquí con Quién Dijo y tengo a la última participante, Liz Mari. Buenas noches al micrófono, ¿cómo estás? Buenas noches a todos primeramente y buenas noches a ti también. Un placer. ¿De dónde vienes? De Ponce. De Ponce, muy bien. ¿Viste cómo es Quién Dijo? Yo te digo algo y tú me dices Quién Lo Dijo. ¿Está bien? ¿Preparada? Señoras y señores, vámonos por 200 dólares. Comenzamos. ¿Quién Dijo? ¡Ya! Me pareció haber visto a un lindo gatito. El muñequito. ¿Quién decía eso? Me pareció haber visto a un lindo gatito. El muñequito viejo. Me pareció haber visto a un lindo gatito. Vamos a la tercera tweet, mi piolín. Vámonos. Dice. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado de una película. Shrek. Shrek, sí, correcto. El burrito de Shrek. Muy bien. Dice. De vuelta, pa' la vuelta. Cade Yankee. ¿Con quién? De vuelta, pa' la... Con un salsero. Malgante. Sí, correcto. Muy bien. Dice aquí. Ajá. Están cayendo, como muchos. Están cayendo hojas blancas en mi cabellera. Están cayendo. Salsa. La han grabado varias personas, pero si me dicen una de ellas, te la acepto. Hojas blancas en mi cabellera. Están cayendo. No, fue Gran Combo de Puerto Rico. Próxima. Dice por aquí. Scooby-Doo, papá. J Balmy. No, próxima. Ese fue DJ Cass. Dice. Escúchame y pregúntale a tu corazón si el amor no es una razón. Escúchame. Y pregúntale a mi corazón si el... Ay, ay. Límite 21. No, Joseph Fonseca. Vamos, dice. Próxima. Dice. Yo soy la muerte. Yo soy la muerte. El Combo del Mundo. El Gran Combo. Sí, correcto. Próxima. Dice. Buenas, buenas. Tengo la personalidad. Buenas, buenas. Tengo la personalidad. YouTuber. Buenas, buenas. Tengo la... Buenas, buenas. Tengo la personalidad. Esa es la chiqui. Chiqui Pom Pom. Próxima. Dice. Vamos para la otra. Dice. ¿Cuántas me quedan? Si te aprietas el pecho. Si mueres de tu lado. Límite 21. Sí, correcto. Dice. Próxima. Como baila mi morena. Como baila mi... Grupo Manía. Sí, Grupo Manía. Le queda una. Dice por aquí. Yo me levanto por la mañana. Me doy un baño y me perfumo. Me tomo un buen desayuno y no hago más nada. Más nada. ¿Quién es esa? ¿Ese mismo? Ese es el gran combo. El gran combo. El gran combo. Una más. Café con pan, viandas con bacalao. Café con... Un jibarito de aquí. Que va a estar en Coamo el sábado. Café con pan, viandas con bacalao. El jíbaro. El jíbaro. El jíbaro puertorriqueño. ¿Cómo se llama él? El... El... Se pone un gorro, ¿no? Sí. Café con pan, viandas con bacalao. Andrés Jiménez. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Gracias, mi amiga. Pase por ahí. Pero Andrés es el ganador de los 200 dólares. Andrés, felicidades. Andrés, se llevó los 200 dólares. Gracias por estar con nosotros. Y para hablarnos de lo que va a estar pasando en Coamo este sábado, está nuestro alcalde, Tato. Buenas noches. Fuerte aplauso para Tato. Gracias. Alcalde, mis amigos. Excelente. Tato, estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Este weekend, este fin de semana. Comenzando este próximo viernes, desde por la mañana tenemos Feria de Salud. Luego tenemos por la noche a Bobby Valentín y a Manny Manuel. Es el 60 aniversario de San Blas. Este es el festival gastronómico, que son las actividades que adornan al Maratón San Blas, que es el domingo a las 7 de la mañana. Está acá conmigo Carlos, que es el vicepresidente del maratón. Carlos, el maratón empieza de temprano. A las 7 de la mañana. El domingo. El domingo, si Dios quiere. Pero desde el viernes, en la misma plaza, mira todo el mundo lo que van a estar ahí, Tato. Vamos a verlo, míralo ahí. Van a estar desde el viernes en la misma plaza, ¿verdad, Tato? El viernes es de la plaza. Tenemos actividades todo el día, por la noche, igual es el sábado. Mira, el viernes va a estar Bobby Valentín y Manny Manuel, por la noche. Por la noche. El sábado viene Andrés Jiménez a las 4 y 30. A las 4 y media. Y a las 6, creo que conozco al que viene. A las 6 va el show de Puerto Rico, ganan con premios y dinero en efectivo. Después viene Charlie Aponte, después viene Giselle. Y el domingo, de temprano, el maratón. A las 7 de la mañana es el maratón, a los joggers que lleguen temprano. Ya estamos superando los 1.200 atletas, o sea que es bien importante que lleguen temprano. Luego, el grupo a fuego, plenea a los Sonora Ponceña y cejamos con mil quesadas. ¡Guau! Muy bien. Maratón. La ruta es Coamo. Este fin de semana, desde el bien hasta el domingo. Todo el mundo para Coamo. Vamos para allá, Tato. Gracias. Gracias, Tato. Gracias, mi amigo. Pero mira. La camisa. La camisa oficial. Y como el próximo año tú lo vas a correr. Sí. Desde ahora te van a poner la medalla. ¿Cómo? La medalla llegó. ¡Guau! Eso está, Tato. Una promesa. Vale. Tato. Tengo un problema el domingo. Una amiga mía va a correr el domingo. Ya me llamó. Pero yo le dije que lo importante es la intención. No. Porque ella está acostumbrada a correr por aquí, por el condado, por La Verde. Yo voy a correrlo también. Alessandra Fuente, lo importante es la intención. Te veo el domingo. Hoy vamos a estar pendientes de que llegue. Gracias, muchachos. Gracias. Vale, gracias. Nos vemos el sábado. Y ahora nos vamos por la llamada loca por 3.000 dólares. Míralo ahí, Pepe. ¿Estás ready? Estamos ready. 7, 8, 7 y 9, 3, 9. Vámonos. 3.000 dólares en juego. 3.000 dólares en juego. Viene. Vámonos. Vamos, Pepe. Hay dos números. Tres números. Vámonos. Ay, Dios mío, que me cojan el teléfono hoy. Vamos a ver. ¿Cuánto faltan, Pepe? Uno más. Un número para el público, entonces. El año que viene vamos a correr en el maratón. Uno más al público. Ya hice mi promesa. Yo doy mi palabra y olvídate. Vamos para allá. A verlo, Pepe. A verlo. A míralo así. Uf, está bueno. Tengo tono, tengo tono. Está lindo. Todo Puerto Rico jugando. 3.000 dólares en la llamada loca. Vámonos. Yo creo que se van, Alex, porque el número está bien bonito. Se van. 7, 8, 7. Ok. Todos los 7, 8, 7. Pendiente, que estamos llamando en este momento por 3.000 dólares. Todos los 7, 8, 7. Se fue. Ahí está. Está sonando. Te lo dije. Está sonando. Se van. Hoy se van. Y no está el productor. Ay. Y no está el productor, que es más fácil. Se van. Pídate. Vamos. Cógelo. Cógelo. Dale. No me digas. Que el otro día lo cogió una chica de culebra. De culebra y no se la llevó. Y ella que ve el programa. Y que no cogió la... Cógelo. Hello. Está sonando. Ay, está sonando. Cógelo. Este es el momento de estar bañándose ahora. Cógelo. Te estoy llamando. Ay, señor. No puede ser. Y está activado el teléfono. No, no puede ser. Una sonadita más. Cógelo. Cógelo. Lo voy a enganchar. 939. Vamos para el 939 ahora. Qué tensión. Deja que tenga tono. Espérate. Tengo tono. Está sonando todavía. 939. Ahora sí. 939. Todos pendientes. 939. Ahí está. Se fue. No. Puede ser. La de 787 no lo cogió. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido con el Open Talent Show. Vengo por ahí con el Sabelo Todo. Quédate ahí que estamos en vivo. Y mira, Maratón San Blas. Este sábado Puerto Rico gana. Vamos para allá. A las 6 de la tarde. Puerto Rico gana. Tengo la misión. Tengo la misión. Que el... Tengo la misión. Tengo la misión. Gracias.